2 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos en un campeonato que organiza Mao llamado Urban Football en el cual se hace, por eso, partidos de fútbol que hay en una cancha, en una jaula que está ahí al fondo y en el cual voy a echar un partido con mis colegas freestylers y voy a hacer un show así que empecemos con el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me voy a cobrar todo esto porque ya vale. No habéis estirado, no habéis llegado a tiempo. Es que encima... Fuera el contrato, ya ha llegado 10 minutos tarde al partido. Es el temprano. Ayer salió de fiesta, hoy es sábado. El otro equipo ya estaba dentro del campo mientras él todavía estaba en su casa en el baño. Exacto, tío. Voy en 15. Bueno, bueno, a ver, aquí lo importante es... ¿Vamos a tener otro partido? ¿Vamos a tener otro día? Otro día... O sea, la revancha nos la vamos a ganar. ¡Hombre! Porque somos los yokotas. Chicos, brindemos con Mau. Brindemos con Mau. Brindemos. ¡Salud! ¡Hombre! ¡Hombre! Señoras y señores, son todos ustedes los dos de la unidad del torneo. ¡Vamos! ¡F3! ¡Ahí está! ¡Ahora, ya vamos! Chicos, chicos, gracias. Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, estoy aquí con Paloma, una crack, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido increíble, nos lo hemos pasado bien, hemos visto fútbol de calidad. Exacto, de calle, creo que a mí me flipa y a ti también, ¿no? A mí también, pero la próxima vez queremos ver más chicas en eventos como este. Exacto, animadnos a participar, porque aquí está abierto para tanto chicos como chicas, y es una experiencia única, o sea, es increíble, es espectacular, así que... Es divertido, tenéis que venir. Exacto, nos vemos en el siguiente vídeo, hay una cosa, reventad el botón de likes si queréis que haga un vídeo pronto con la campeona del mundo de fútbol. Tenemos que llegar aproximadamente a 5000 likes, se puede. Y entonces... El vídeo va a ser espectacular. Exacto, y grabo un vídeo con ella. Así que, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!